A ver, ¿quién soy yo? Soy hija de un fotógrafo al que encontraron muerto en una cuneta y de una actriz fracasada a la que, bueno, nunca pudieron acusar de asesinar. ¿Quieres ser la auténtica? Esa es Sonia Gallardo, Sonia con igreja. Todos están hipnotizados contigo. Todos. No sé quién quiero ser, pero... Pero sé lo que quiero ser. Por más rimel que nos pongamos, esa mirada no desaparece. Que a la boteca niña no haya sol, que el botecario prima gata pitola, gata pitola niña, gata pitola. Que a la boteca prima no haya sol. Quiero ser una buena actriz. Maldita cobarde. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!